Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un lindo fin de semana, esta vez les quiero compartir un lugar donde pueden encontrar varias cosas gratis que son totalmente kawaii, si se dan cuenta en el fondo tengo varias cosas que son de decoración, pero estos que son peluches también vienen para poderlos abrazar, como el gatito que llevo aquí en mis brazos, una chica me compartió este dato y la verdad es que me encantó todo lo que hay aquí y como les mencioné es totalmente gratis, solo le tienen que dar clic en los carteles y les van a llegar las cajitas con estas cosas tan lindas, hay decoración, hay peluches, hay accesorios, ahorita les voy a mostrar la pared para que ustedes puedan ver todas las cosas que hay y miren aquí está, aquí les muestro la pared que está llena de regalos, como ven arriba dice all free, que todo es totalmente gratis, aquí abajo pueden encontrar varias cositas de decoración y también los peluches, también sillas, mesas, incluso una cocina en color rosa, de este lado también pueden encontrar accesorios y algunos ítems que se pueden poner igual en la cabeza y por acá también pueden encontrar otros productos muy bonitos, incluso algunos que te puedes subir y puedes manejar, la verdad que todo está súper bonito, esta tienda o este lugar se llama Poyung y también hay una playa aquí afuera, si igual lo quieren visitar, si quieren pasear y dar su vuelta, miren aquí les muestro por fuera el lugar y está súper bonito como lo tienen decorado, igual y se pueden venir a tomar fotos, está todo todo muy muy bonito y bueno pues yo les comparto este dato, espero que aprovechen estos regalitos, que vengan por ellos, sobre todo si son como yo, que les gustan las cosas kawaii y las cosas que son colores pasteles como esto, así que no se lo pierdan y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.